El Deportivo Guadalajara completó este viernes una nueva sesión de trabajo de cara a las semifinales de los play-off de ascenso del próximo 19 de julio ante el Quintanar. Los morados que esta semana han disputado dos amistosos resueltos con sentas victorias ante el Arandina y el Navalcarnero, finalizaron una sesión de trabajo sin mayores contratiempos ni novedades. En el horizonte aparece ya la cita de post-temporada ante el Quintanar, un partido que se disputará en Alcázar de San Juan a puerta cerrada a partir de las 9 y media de la noche de ese domingo.